Se anima Néstor Arauco, entrega para Cervantes ¡Golazo de Cervantes! Quiero llamar Horacio, vea nada más el gol Como la prende de pierna derecha al ángulo inalcanzable Cervantes imponente gol, que bárbaro Lo acero cruz azul, André Barín sobre San Luis Horacio, acabas de hacer el gol de tu vida A ese nivel, el mejor gol en la vida de Horacio Cervantes Lo acaba de meter en el Estadio Azul